nos hemos venido a comer el pizza hola muy buena mira los dos hermanos que bien comiendo la pizza mira mira qué cariño se tiene para la foto ahí está alba también dale que te pego a la pizza dale que te pego ahí dale dale con el queso cayendo bien 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 tenemos ahí a mi hermana que también está ahí dale que te pego mírala mírala en vez de comer la chupa la pizza y aquí tenemos a mi madre como está comiendo ella ole ole pues nada tres pizzas buenas tres pizzas grandes de momento que hay más y yo que también quiero comer pizza quiere también todos queremos salud brindis venga y felicidades a los cumpleaños y a las enteras el king ahora vamos a comer pizza